Autoridad del hospital Mario Caterino Rivas invita a la población a realizar su arreglo de documentación de expedientes para ser atendidos de forma más ágil. El día de hoy el hospital quiere informarle a toda la población que nos viene a buscar atención que para darles un mejor servicio en cuanto a lo que es admisión y archivo, donde se registran todas las atenciones que se dan en el hospital, el hospital ha pasado el número de expedientes al número de identidad que sean iguales. Anteriormente el hospital daba un número correlativo, cuando usted venía a consulta se le daba el número que seguía de ese correlativo. A partir del año pasado, noviembre para acá, pues se está pidiendo el número de identidad, un documento muy importante para que sea el mismo número de expedientes que tengan en el hospital. Entonces con esto se va a acelerar el proceso de atención también. Sí, lo que queremos es garantizar que la próxima cita que viene el paciente, pues sea, encontremos su número, porque con más facilidad él se va a acordar de su número de entidad. ¿Qué pasaba antes? El paciente venía porque era una urgencia, porque venía de una aldea y se le olvidó su carnet. Ese número que estaba en el carnet era el número de expediente. Entonces ellos no lo tenían memorizado. ¿Qué pasaba? Cuando venían acá decían o no lo traje o es primera vez, mentían, ¿verdad? Para que se les volviera la atención. Entonces se les daba otro número. ¿Qué pasaba? El paciente venía y iba llenándose de expedientes. Cuando venía a su consulta y uno le quería tener listo el expediente para la cita, era cualquiera de los cuatro que tenía, ¿verdad? Entonces lo que queremos garantizar es hoy que su expediente sea único, porque si no anda su número de entidad, pues él se lo sabe de memoria. Aparte de que este es uno de los requisitos que están en los documentos, ¿verdad? De la hoja de hospitalización y la hoja del impronto, que es un documento con el cual se inicia el expediente del paciente.